¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros mis compras en estas rebajas de 2013. Como os digo, siempre este tipo de vídeos no va por presumir para nada. De hecho, creo que las cosas que he comprado son a precios asequibles. Creo que en la temporada de rebajas hay que aprovechar a comprar cosas que quizás en temporada saldrían más caras o hacerse con básicos para renovar tu fondo de armario. Este tipo de vídeos me parece muy útil, muy interesante porque de esta forma puedes saber dónde compra la gente, dónde está mejor de precio las cosas, dónde es mejor la calidad y la opinión. Y de eso se trata. Yo quiero compartir mi opinión sobre estas tiendas con vosotras y espero que os quedéis a verlo. Si no estás suscrito a mi canal, te recuerdo que puedes pasar y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Bueno, la primera cosita que me he comprado ha sido esta falda de aquí. Esta falda es de la firma Stradivarius. Es una falda larga, totalmente larga. Como podéis ver, es un color como rosa coral, un poquito. Y es muy bonita, es flojita, tiene aquí goma elástica y esta faldita me costó 12,99. Sigo por Stradivarius y también allí me compré esta camiseta de aquí. Como podéis ver, es una camiseta blanca básica y tiene unas letras en color rosa. Y me gustó para unos vaqueros, unas manoletinas y salir a la calle. O quizás para un outfit más formal, quizás con esta falda también puede quedar muy bien. También en Stradivarius me compré este collar de aquí, que bueno, como podéis ver, es de triangulitos y son color blanco y la cadena es color plateada. Y lo que más me gustó es que los triangulitos son como simulando cuero. Y no sé, es un detalle que me encantó y me parece que queda muy chulo con cualquier vestido, camiseta básica y por eso la compré. El collar me costó 4,99. También en Stradivarius me compré dos camisetas básicas. La primera que os enseño es esta de aquí, es un tono naranja flúor. Y es muy bonita, especialmente para ahora, para la época del verano. Me parece que es un color que favorece muchísimo, da mucha luminosidad a la cara y queda muy muy bien puesto. Y esta camiseta de aquí, lo que tiene es que es más larguita por detrás. Y queda, de verdad, que queda muy bien y solo costó 5,99. Y como la forma, la caída y todo me había gustado, pues he comprado la misma. Es la misma y todo, solo que es en color amarillo. Siguiendo por Stradivarius me compré esta camiseta de aquí, que es básica, totalmente básica. Tiene en el puño como un botoncito para recogerlo y hacerlo más coqueto. Y el cuello es redondo, cosa que me gusta mucho este tipo de cuello. Me parece que favorece, que queda muy bien. Nada, es, ya os digo, es una camiseta básica, normal y corriente, en azul clean. Creo que el azul clean va a llevarse bastante. Y no sé, es un color que a mí en lo personal me encanta, tanto para ahora como para después, para el otoño. Me gusta muchísimo. Y esta solo me costó 3,99. Siguiendo por Stradivarius me he comprado esta como chaquetita. No sé cómo se llama muy bien, no sé si es un cardigan, una chaqueta. Las mangas son tipo murciélago, muy anchas, así como un poco kimono quizás. Y la parte de atrás tiene un detalle que se abre aquí un poquito y queda muy bonito. Tiene una tira de aquí también. No sé, es una chaqueta que a simple vista quizás no llame mucho la atención, pero luego puesta con unos vaqueros y unas botas de cowboy queda chulísima. Me encantó. Y además me pareció muy barata, solo costaba 7,99. Y no sé, para el otoño me parece que le va a sacar mucho partido. Y la última cosita que me compré en Stradivarius fueron estas sandalias de aquí. Como podéis ver son unas sandalias en color marroncito, muy bonitas, a mí me gustan. Me parecen además muy muy cómodas. Tienen un tacón muy ancho y tampoco es demasiado alto. Y tienen aquí acolchado en la parte de la planta del pie para que te permitan dar más fácilmente. Luego se atan aquí con una cremallerita y el pie va muy bien sujeto, no me rozan. Me han parecido de buenísima calidad y solamente me han costado 12,99. Así que chicas, de verdad que os las recomiendo muchísimo. Ahora paso a enseñaros lo que me he comprado en Zara. Y en Zara me compré solamente esta blazer de aquí. Bueno, deciros que yo, Zara, es una de mis tiendas favoritas, por no decir la favorita. Pero en este año me parece que las cosas no han estado muy rebajadas. Así que he decidido que quizás cuando rebajen más a últimos de temporada vuelva a pasarme. Pero de momento no he visto cosas que me hayan parecido muy rebajadas. Por ejemplo en Strybarious o en Vesca he visto cosas más rebajadas y bastante similares a las de Zara. Por eso he preferido comprar en esas tiendas que en Zara. Y en Zara, como os digo, simplemente me he comprado este blazer que me pareció espectacular. Además, puesto queda precioso, preciosísimo. Y no sé, me parece además este estampado que va a estar de tendencia. Se ha llevado mucho este verano, va a seguir llevándose. Y también en el otoño seguro que seguirá llevándose. Y no sé, me gustó muchísimo para combinarlo con otro estampado incluso. O con la camiseta azul que os he enseñado antes. No sé, me parece que le voy a sacar muchísimo partido. Además que el corte de las americanas en Zara es precioso. Y este me encantó. Es un poquito, queda por debajo del culete, tapa un poquito el culete. Y por la parte de atrás se entalla muy bien. Y esta parte queda un poco levantada y queda precioso. Y este me costó 19,99. Ahora os voy a enseñar la ropa que he comprado en Vesca. En Vesca he comprado esta especie de jeseicito. Es entre jesei y un tricot también. Y bueno, es de manguita tres cuartos. Muy bonito. Tiene aquí como una especie de flequitos de pelito. Luego tiene aquí tachuelitas y aquí lleva como un bordado étnico muy chulo. Y me gustó muchísimo este jeseicito. Me pareció muy muy bonito para la siguiente temporada. Pero bueno. Este me costó 12,99. También en Vesca me compré este pantalón de aquí. Bueno, como podéis ver, pues es un pantalón flojito. Luego en la parte de la planta, o sea, en la parte del tobillo se ajusta un poquito más. Tiene elástico aquí para ajustar. Y aquí a los lados también lleva una cremallerita, bolsillos. Y es ajustable, se adapta a tu cintura y queda precioso, precioso. De verdad que sienta fenomenal. Me ha encantado. Lo había en más colores. Me gustaban mucho todos los colores. Pero este color, no sé, me pareció muy bonito. Muy diferente a los que yo suelo tener. Y este me costó creo que 9 euros o 9,99, algo así. También os comento que hay model, igual que este, de nueva colección. Me parece que han sacado iguales a estos. Así que si os gusta, pues intentar buscarlo en rebajas porque se llevará bastante diferencia. Y también en Vesca me he comprado estos vaqueros de aquí. Son de tela vaquera, son en color blanco. Como ya podéis ver. Y tienen aquí tachuelitas en los lados. Aquí. Y también en la parte de los bolsillos traseros lleva tachuelitas. Y este lo compré cuando todavía no era el periodo de rebajas. Pero lo habían rebajado, no sé por qué. Y este, bueno, aquí pone su precio original. Pero me costó 12 euros con 45. Después, otro día me pasé por esfera y me he comprado dos vestidos. El primero que me he comprado ha sido este vestido negro de aquí. Bueno, pues este vestido lo que tienes en la manguita tiene también algo para encogerlo. El toque de este vestido se nota que es de súper buena calidad, buenísimo. Sienta fenomenal, de verdad que hace un cuerpo precioso. Y después aquí en el escote, no sé si se logra apreciar, pero tiene como... No es un escote normal redondo, sino que aquí sale como un pico. No sé cómo explicarlo. A ver si lo podéis ver. Sí. Y queda muy, muy bonito aquí en el escote. Queda muy, muy diferente. Y luego se entalla aquí en la cintura. Viene un poco más abierto por detrás. Ya que por delante es bastante tapado. Y llega a la altura de las rodillas, más o menos. Con lo cual, para ir al trabajo me parece un vestido espectacular. O para cualquier evento realmente que tengamos. O una cena de negocios. No sé. Algunas me preguntáis outfits para ir al trabajo. Pues este vestido puede ser una muy buena opción. Y este valía 39 euros y me costó 15,99. Y el otro vestido que os enseño, chicas, también es negro. Ya sabéis que los vestidos negros son mi debilidad. Me encantan. Pero es súper diferente. No tiene nada que ver. Este lo vi y me enamoré. Dije, me lo tengo que llevar. Es todo absolutamente de cuero negro. Y tiene las cremalleras en dorada. Como podéis ver. Se suben, se bajan hasta donde tú quieras ponértelo. Tiene una manguita muy cortita. Así. Simplemente sale un poquito. Y de verdad, chicas, que queda precioso. No queda demasiado entallado. Ni ajustado al cuerpo. Para nada. Queda muy bonito. Y no sé, a mí por el cuero y todo este material, a mí me encanta el cuero. O sea, es que si es algo de cuero, seguro que me gusta. Y este solo me costó 19 euros. Bueno, pues la última tiendita por la que me he pasado y he comprado ha sido H&M. Que también es una de mis tiendas favoritas. A mí H&M me encanta. Me parece que tiene una muy buena relación calidad-precio. Te ofrece muchas cosas de tendencia que no encuentras en otras tiendas. Y es un poquito más barata que Zara. Aunque también es de un poquito menor calidad. Pero a mí me gusta mucho esta tienda. En primer lugar, os voy a enseñar esta pulserita que me compré. Que es así como de brillantitos. Es un tono melocotón. Muy bonita. Finita, delicada. No sé, muy chula. Y me gustó como para ponérmela con algún reloj dorado y varias pulseras más. Y así. Me costó 3 euros. También me compré estas manoletinas de aquí. Que me parecen chulísimas, espectaculares. No sé, son un color como... Lima, más o menos. Muy neón, muy llamativas, muy vibrantes. Pero me encantan. Me parecen chulísimas como para, no sé, unos vaqueros. Una camiseta básica y ponerle un toque de color con las manoletinas. Tienen lacitos aquí. Y estas me costaron 5 euros. La siguiente cosita que me compré fueron estos pantalones de aquí. Que son vaqueros muy desgastados. Así, como tipo deslavados. Por la parte de atrás tienen bolsillos. Y creerme, chicas, que este modelo de pantalón sienta fenomenal. Sienta muy, muy bien. Porque en su composición esta tela tiene como algo de elástico. Entonces permite que se ajuste bien al cuerpo sin quedar demasiado ceñido. Y se ajusta a la forma natural de tu cuerpo. Por lo tanto no te va a tirar de unas zonas y de otras te va a quedar flojo. Así que queda, de verdad, chicas, muy, muy bien. Os lo recomiendo. Y este me costó 12 euros. El siguiente pantalón que os enseño es este de aquí. Este pantalón es en un tono como melocotón, beige, más o menos. Y es también pitillo. No es muy, muy entallado. Queda bien, queda en su sitio. Y es de tiro alto, ¿vale? Este pantalón no es de tiro muy alto. Pero sí llega más o menos un poquito por debajo del ombligo. Y me encanta esta forma ya que hace un cuerpo muy bonito. Por la parte de atrás también tiene bolsillitos. Y es muy mono. Y este me costó solamente 7 euros. Y otro pantalón que me compré en H&M fue este de aquí. Que, bueno, yo ya lo tenía en otro color. Lo tengo en un estampado de leopardo blanco y negro. Y es chulísimo. Y como me gustó tanto como me quedaba, pues fui y volví a ver si había en más colores. Y encontré en azul. Y me gustó muchísimo. Solamente cuestan 5 euros. Sé que hay en más colores, pero no encontré mi talla. Así que seguramente volveré a ver si veo alguno más. Y chicas, por 5 euros creo que merecen la pena. Bueno, la última cosita que me compré fue este bolso de aquí. Que, bueno, es en un tono nude. Por esta parte de aquí, en este triangulito, tiene como un relieve que imita, no sé, alguna piel de animal o algo así. Es un bolso rígido. De estos que conservan muy bien la forma. Y si os fijáis, hace como este tipo de bolsos de tendencia. Que se abren un poquito hacia afuera. Me parece precioso, muy fácil de combinar. Y luego tiene un asa más larga, por si lo quieres llevar así. Y me gusta muchísimo porque tiene tacholitas. Es muy, muy mono. Bueno, este bolso ya lo tenía yo fichado desde el principio de la temporada. Pero valía 40 euros y a mí me parecía un poco caro. Así que lo dejé. Y ahora en rebajas lo he conseguido por 15 euros. Pues nada chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os dé alguna idea para ver qué compráis en las rebajas. Gracias, muchísimas gracias por vuestras visitas. Por verme siempre. Por vuestro apoyo incondicional. Por todos vuestros comentarios. Si te gustan mis vídeos te invito a que pases y te suscribas. Síganme por Facebook para que no te pierdas ninguna novedad. Os mando un beso a todos. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!